¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de Oregón Y quiero abrir la zona de Tal Aunque no tengo a nadie por aquí Entonces yo quiero ir con mis compañeros La verdad, me la estoy jugando aquí mucho, sinceramente Porque no he visto nada No sé si me van a hacer spam Buf, madre mía, como la estoy jugando La madre que me pare y como la estoy jugando Bueno, voy con mis excesos Que están aquí abajo, no me lo puedo creer ¿Pero por qué están yendo todos juntos, tío? No me lo puedo creer No me lo puedo creer que sean chetos, tío ¿Te imaginas? No sé, ¿sabes? O sea, el 99% de las partidas que juego son contra chetos o con chetos Así que yo ya me creo todo ¿Por qué estáis tardando medio año en pushear? ¿Qué es pushing yo? ¿Qué es pushing yo? ¿Qué es pushing yo? Aguanta, aguanta Porque te va a piquear Mala suerte, tío Estaba muy cerca No me lo esperaba Que me saliese así tan decisivo ¿Sabes? Tan agresivo El tío me la pegó bien El Leon y la Griflock Y la... El Leon y la finca son malísimos ¿Vale? Y... El Fave y el Blitz Bueno Hay que verlos, ¿no? Bah, qué malos son, por Dios Es que es muy mala, ¿eh? Me pone nervioso, tío Yo creo que van a imprimir a 2-4 Yo creo que van a imprimir a 2-4 Pues no No van a imprimir a 2-4 El Leon de verdad es imbécil, tío O sea, lo del Leon... El Leon está dropeando la ronda One is on Eric, bro One is on Eric Es la finca de oro, Dios No me lo puedo creer Es que son nefastos Son muy malos, tío Son muy malos Son muy malos O sea, la finca y el Leon son muy malos Muy malos O sea, son muy malos, ¿eh? O sea, esta partida la tenemos que ganar El Blitz La ha sido Por lo menos en ataque Que sabéis que es lo que más cuesta, ¿no? Al principio Son muy malos O sea, son muy malos Son muy malos Yo me voy a poner Un Fraer del tirón Y si esta gente lo sea Yo lo sea con ellos Bien ¿Sabes lo que te quiero decir? No con un puto Breacher de mierda ¿Sabes? O sea, me voy Me voy con un Fraer bien ¿Sabes? Aunque Yana ahora Como no tiene granados Esto es una putada grandísima Pues nos comemos una mierda Por lo menos tiene cedadoras Bueno, que es lo que le han puesto ahora Le han quitado las granadas Y le han puesto las cedadoras Pero es una putada grande Es una putada grande La verdad Ya te digo Esta partida Somos nosotros tres Porque el Lyon y la finca Lo tienen que tener muy Fácil Para que lo puedan hacer Porque si no No lo van a hacer ¿Entiendes? Entonces Pues es eso Vamos allá Está abajo, ¿no? Tenemos un Lyon Tenemos un Montaigne Eso me gusta El Montaigne me gusta Aunque no tengamos Breacher El Montaigne es muy peligroso Así que Está guay No quieren ir A Azul Yo me voy con el Breacher O sea, yo Si dicen de Rusear Ruseamos Eso sí Me gustaría Mirad Tenemos una Nomad ya A esta gente Quiere Rusear Por todo lo pequeño ¿Cómo está esto? No hay nadie aquí Me ha hecho literalmente Un Preacher A la cabeza Instantáneo Como si fuese un Laser Bro ¡Wow! O sea ¿Qué cojones, tío? O sea Un Preacher Instantáneo La cabeza Como si fuese Un Puto Laser Tío La Madre Que me parió Dios mío Qué barbaridad Bueno, pues nada Pues yo qué sé ¿Qué querés que te diga? Es que no No he podido hacer nada Chavales O sea que Rampillas no podemos abrir ¿Cómo te puedes comer eso? La Madre Que me parió La Madre Que me parió Joder De verdad Qué puta mala suerte Tío Que el tío Se me haya matado De verdad Hostia puta, tío Era tirar de flash Pusearlo Y ya está ¿Sabes? Yo me pensaba Que no me iba a piquear, tío Estaba Estaba mirando a mí Tenía un tío en garaje Me estaba El tío mirando a mí O sea El que sabía que tenía Que era el de garaje Porque se estaba peleando Con ese No le estaba haciendo Ni puto caso, tío Me estaba mirando a mí, tío Que me habría escuchado, ¿no? Obviamente Solo queda un atacante vivo No pebo este, bro La Madre Que me parió Bueno, dos y uno Esto va a ser uno Dos Dos y uno No sé A ver, si metemos una ronda más En ataques Es Jesucristo, ¿no? Pero Pero bueno Yo voy a ser Bueno, vamos allá, chavales Voy a jugar con Con esa gente O sea Paso de De ir solo Paso de pushear solo Y se mueven Que sean ellos ¿Sabes? O sea, yo Yo hago la rifra Yo no quiero saber nada ¿Sabes? O sea Yo no quiero saber Literalmente nada O sea Es que Te lo proyecto No sé por qué Pusamos esto Si no podemos abrir Pero bueno Ah, bueno En montaña A lo mejor Te cargas, ¿no? Igualmente No sé Por qué lo hacemos Vale Vamos a subir De trono Este Vamos a dronear Aquí No sé por qué Ah, bueno Ha abierto Eso sí Eso sí que lo veo Mejor, amigo Vale Tenemos un día Al fondo Adiós Vamos a tirar Una piña Bomba localizada ¿Te matas? Nefzio que ha salgo Griflo Ok, amiga Si no No podemos Hacer nada Aquí No me mireis Ojo de puta Vamos a llevar Cuidado Con las trampas Deleció Bueno Lo dejo ahí Yo 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 Vale, vamos a aguantar Sé que eso es muy tryhard ¡Me sudo la polla! Es un 2-1, cabrón Es un 2-1, cabrón O sea, me la pela Es un 2-1, cabrón O sea, es un 2-1, cabrón Es un 2-1, cabrón Yo lo que no voy a hacer Va a ser disparar ¡No! Nada, mala suerte Está bien Está bien, está bien Lo hicimos bien, la verdad O sea, ganamos todos los traves Está de puta madre Eh... No sé ¿No me había cargado el Lysho? O sea, entonces ¿a quién me había cargado? ¿A quién coño me había cargado? No tengo ni idea, la verdad Me cargué al Spock Me cargué al Fendler Y me cargué a otro más No tengo ni idea Pero bueno 2-1 Maravilloso El resultado que queríamos Increíble Eh... De verdad O sea, es el resultado que quería O sea, obviamente un 3-0 Mucho mejor, ¿no? Pero ya me entendéis Tampoco hay que ser Jesucristo Y más con mira 1.5 Lesión cuando tenía 1.5 Era como hacerte una paja, ¿no? O sea, es increíble O sea, este arma era increíble Literalmente No, esta trampa es una puta mierda Vale Y vamos a poner esto aquí Y... Vamos a poner más trampas Vamos a poner una trampa aquí Vamos a realizar aquí Va, esta ronda es muy importante Esta ronda es muy importante Vamos a poner esta trampa aquí Y tengo que poner otra aquí Tengo que poner otra aquí A ver si se recarga Maravilloso Vale Ok Vamos a matar Vamos a quedarnos aquí En punto Esto tendríamos que haberlo abierto Por Dios Madre de Dios, tú Qué cagada, tío Es eso Eso es una cagada Eso es una cagada grande Voy a jugar con él Ya, él en freezer Está jugando a la y si O sea, está jugando Voy a jugar con él Ojo me, ¿no? Ojo me, ¿no? Ojo me, ¿no? Ojo me, ¿no? ¿Vale? Sé que te he quitado un montón de edad Pero bueno, pero Solo queda un agente de los defensores No, había uno injured, bro Iba a matar al que estaba injured Ah, no, no estaba injured Se estaba pegando con los alambres Increíble Pensaba que estaba injured Estaba chillando todo el puto rato Y estaba injured ¿Por qué hemos muerto, tío? No lo entiendo O sea, ¿por qué hemos muerto? No lo entiendo O sea, ¿por qué hemos muerto? No lo entiendo O sea, ¿por qué hemos muerto? No lo entiendo O sea, ¿por qué hemos muerto tan rápido? No lo entiendo No lo entiendo O sea, no lo entiendo Es que, de verdad No tiene explicación No lo entiendo O sea Es que no tiene ningún tipo de sentido No lo entiendo Vamos a ver Por favor Azul, hay que abrirlo O sea, por lo menos esa puta para ir Voy a jugar ahí O sea, por favor Azul hay que abrirlo No me toques los cojones O sea, me cago en mi puta madre Parece esto primaria, ¿sabes? O sea, la madre que me parió, tío Estoy jugando en... En... Alcachofa 89, tío La madre que me parió Es increíble esto, tú Hostia puta, ¿sabes? Venga, vamos a reforzar esto primero Para que no me jodan a mí El puto este ¿Sabes lo que te quiero decir? Pica barba Preparando pack de protección Inhibidor listo práctico Y... Abrimos aquí Abrimos aquí Reforzamos aquí Palo, ¿por qué le has tirado una puta granada de impacto en la cara al Jager? Porque no podíamos salir, ¿vale? Aparte, no sabía que había una persona en principal Si hubiese sabido que había una persona en principal No hubiese tirado esa toma ¿Por qué? Porque, joder No, mi puta madre, ¿no? Es obvio, ¿no? O sea, le he bajado la mitad de vida al puto Jager, ¿sabes? ¡No, no, no, no! ¡Bro, bro! ¡Pero qué hace, tío! Pues nada, tengo que jugar a la de eso de aquí Me la pela Me tengo que llevar una, ¿eh? Un mes ¡Súper de donde hay un colegado cargador! No, 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 no! ¡Encantar! ¡Eletrogarra activa! ¡Sí, que me ha! Es que la madre que los parió, tío La madre es que los parió, tío Es que la madre que los parió, tío Los atacantes han localizado una bomba Queda el último atacante Solo queda un agente de los defensores Me la he jugado como, como, me la he jugado Me la he jugado, de verdad Me la he jugado, no tiene ningún tipo de sentido O sea, me la he jugado muchísimo Me la he jugado que el tío Que hubiese hecho eficientes reflejos Me hiciese un primer porque se había quedado abierto ahí Y me la he jugado Me ha salido bien O sea, por favor Hemos ganado esa ronda, bro Porque Jesús está con nosotros Y nos ha dicho Tú, de verdad, vas a ganar la ronda Pero vaya puta mierda de defensa, tío La madre que me parió, tío Hostia puta, eh La madre que me puto parió, tío Qué defensa de mierda Hostia puta, tío La madre que me puto parió, tío Vamos a abrir ático, por favor Como cierre ático Me vuelvo loco, eh Como cierre ático Me vuelvo loco O sea, me vuelvo loco No sé lo que hago Le meto un tiro Me sudo a la polla Es que, de verdad Es que no está haciendo nada Es que mejor Es que me sudo a la polla Que sea el nope, bro Es que me da igual Es un cero a la izquierda, tío Como el tío coja Y cierra aquí Es que es imbécil No hay más Que no cierre, eh Le pego un tiro Como cierre le meto un tiro Me sudo a la polla Sí, esta puta escopeta De verdad Bro, bro No, 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 no Bro ¿Pero qué hace, tío? Nada, es imbécil O sea, de verdad Eres idiota, tío O sea, lo hace a posta Yo creo Te lo puto por un momento Lo hace a posta, tío Es que lo hace a posta Lo hace a posta Es idiota O sea, de verdad Es imbécil O sea, de verdad No entiendo Es que le pegaría un tiro, tío Si no, le mataba Porque está lo del fuego, amigo Tú Hostia, puta Qué barbaridad Me sudo a la polla Que sea el primero, eh Es malísimo O sea, me da igual Si haces eso Eres idiota Es que no he puesto Ni los alambres La tinteada, tío De verdad Puta imbécil No entiendo No entiendo cómo no me mataba Este juego es un amigo, tío ¿Cómo no te mato, bro? Vale, tío Nah, esta partida Es una puta mierda, tío Tengo un equipo Demasiado mal de aquí Tengo un equipo Que es nefasto, tío Yo que no me sale nada Tampoco A mí que no me sale nada Tampoco Queda el último agente aliado en pie No entiendo cómo no me mataba a esa puta No lo entiendo, pero bueno O sea, no lo entiendo, pero bueno Desactivador de bomba Que puta mierda, tío Misión fracasada Defensores neutralizados Por favor ¿Cómo no he matado a las, tío? Es que todavía me estoy calentando la cabeza Vale, chavales Me voy del punto No quiero estar en punto Me pongo nervioso Si no ¿Vale? Con ver ciertas cosas Yo no puedo Me han visto Me la pela Me da absolutamente igual Faltan cinco segundos Faltan cinco segundos Llevo una rayada increíble con mi equipo Esta partida la veo difícil No lo siguiente ganarla Parecía que sí Pero Pero que va Que va Que va Que va Que va Están droneando aquí, tío Joder Esta gente va a venir a limpiarme, tío Esta gente va a venir a limpiarme, tío Los atacantes han localizado una bomba Bueno No sabía comentarlo Lo admito Os lo prometo No sabía comentarlo O sea, lo admito No sabía comentarlo Lo admito O sea, lo admito No sabía comentarlo Le estaba dando al botón del medio Del ratón O sea, le estaba dando otra vez A la habilidad, ¿sabes? No sabía comentarlo Vamos a rezarle a Jesucristo Para que nos dé fuerzas Y podamos ganar esta partida, ¿vale? Si no va a estar Muy difícil Voy a dar cuidado con Mena Están busseando atrás Ahí estoy en torre grande Mola Increíble No, 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 no Todo O sea, vaya No, no Estoy en torre grande No, no 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 ¡NOOOOOO! ¡Qué peso, tío! ¡Qué peso, tío! ¡El mismo de siempre, tío! Nah, esta partida la vamos a probar Sí, esta partida la vamos a probar Sí, esta partida la vamos a probar Es imposible que la ganemos O sea, definitivamente Es imposible que la ganemos O sea, para ganar esta partida Hay que, de verdad, hay que Mmm, no sé ¡Qué malo es! ¡Dios mío! ¡Dios santo mío! Ha visto a la trampa, eh Sabía que estaba ahí, eh ¡Qué lamentable, tío! Es que es lamentable, ¿no? Lo siguiente es que Es que no va a romper la zama, es increíble O sea, había visto antes Antes que estaba pegado a la puerta O sea, pegado en la puerta a la izquierda Y el tío no mira la izquierda Voy a ir clásico, chavales Lo siento mucho Quiero ganar la ronda, ¿vale? Voy a ir clásico Lo sé que esto es muy 2012 ¿Sabes lo que te quiero decir? El personaje me he pillado Pero me la pela completa ¡No! ¿Pero por qué tengo esto? ¡Hostia puta! ¡Qué poco usa ya, a ver tú! La madre que me parió ¿Por qué coño tendré una cámara blindada, tú? Que de hecho no la voy a poner aquí O sea, es la peor puta posición que he visto en mi vida Esta por sí me gusta más Porque puedo ver la puerta esta bastante free, ¿no? De hecho... No De hecho vamos a ponerla un poco más Aquí Vamos a poner un yaera aquí Vamos a poner otro yaera aquí Y vamos a poner una de esas aquí Por favor, que no se haya creado el yaera Si no, le voy a meter un tiro Vale He's pushing, bro Trofe He's pushing, trofe He's pushing me ¿Verdad? Behind you, mate ¡El enemigo ha localizado una bomba! ¡Han hecho un door, trofe! ¡No hacen nada, tío! ¡Esto es una poesía de mero! ¿Can you heal in me, bro? ¿Can you heal in me, bro? ¡Hile a mi, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Es un de sofá, bro! ¡Es un de sofá! ¡Pick! ¡Ay, Dios mío! ¡El mute! ¡Dios mío! ¡El mute! ¡Pleche en! ¡Pleche en! ¡Pleche en! ¡Pleche en! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Games! ¡Games! ¡Son pick! ¡Son games! ¡Y piquea! ¿Pero por qué piquea? ¡White pick, bro! ¡Madre del señor! ¡Madre del señor! ¡Madre del señor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! ¡Ya no juego más a este juego, tío! ¡Por hoy, tío! ¡Hostia, puta! ¡La madre que me parió! ¡Que este tío se haya hecho 10 pepos! ¡La madre que lo puto parió! ¡Qué malo es, tío! ¡Por favor! ¡Dios santo mío! ¡De verdad! ¡Joder, macho, tío! ¡Gente! ¡Nada! ¡Los voy a felicitar! ¡Viva España, tío! ¡Yo qué sé, tío! ¿Qué queréis que te diga? ¡Giggis! ¡Espero que os haya molado el vídeo! ¡La partida! ¡La madre que me parió! Yo he sufrido mucho, la verdad Las cosas como son ¡Oye! ¿Esmeralda o no? ¡Vamos! Nada, espero que os haya molado Y nos vemos en la próxima, ¿vale? ¡Chao, chao! ¡Adiós!